Imagínate en China en medio de julio. El clima es abrasador y solo puedes pensar en un gran vaso de agua helada. Pides una bebida en la cafetería más cercana y tomas un buen sorbo, pero el agua está tan caliente que te quema la lengua. Sí, en China el agua potable se sirve muy caliente. Es más, los habitantes la beben así con todas sus comidas, sin importar que estén en invierno o en un verano sofocante. La respuesta a este misterio yace en la cultura y la historia chinas. La medicina tradicional de ese país cree que el cuerpo humano consiste en elementos, el yin y el yang. Solo puedes mantenerte saludable si las dos partes están en equilibrio. Supongamos que tu yang se vuelve demasiado fuerte. En ese caso tu temperatura interna se elevará y es probable que te enfermes. Por eso es crucial que te deshagas del yang extra, o en otras palabras del exceso de calor en tu cuerpo. Y por más contradictorio que suene, la mejor manera de lograrlo es beber agua u otras bebidas calientes. Todas ellas se incluyen en la categoría yin, y por lo tanto pueden equilibrar el exceso de yang. Como resultado, disminuyes la temperatura interna de tu cuerpo, lo que restaurará tu salud. Los chinos han utilizado este método desde el siglo IV a.C. Pero en aquel entonces no todos podían permitirse los medios para calentar una estufa y hervir agua. Por eso tomar agua caliente era una especie de privilegio reservado para los ancianos, los enfermos y las embarazadas. Otra razón para beberla es que supuestamente mejora la digestión y alivia el tracto digestivo. En ese caso, el agua tibia o razonablemente caliente funciona como un lubricante que hidrata tu estómago y tus intestinos y te ayuda a deshacerte de los residuos. Oye, ¿cuánta agua bebes al día? ¿La prefieres fría o caliente? Cuéntame sobre tus hábitos en los comentarios. Pero por supuesto, por supuesto, China es mucho más que un conjunto de personas que toman agua caliente en cualquier clima. ¿Qué tal si te cuento algunos otros datos asombrosos sobre este antiguo país? El fútbol apareció en la mismísima China hace unos 2.200 años. O al menos se trataba del juego que más tarde se convirtió en el fútbol que conocemos. Pero en sus comienzos, la pelota estaba hecha de cuero y se la rellenaba con cabello y plumas. El juego era conocido como kuju, que significa patear una pelota. Con una superficie de más de 9.500 millones de kilómetros cuadrados, China es un país enorme. Pero a pesar de expandirse por miles de kilómetros de este a oeste, solo cuenta con un uso horario, la hora estándar china. Como resultado, al oeste del país, las personas pueden ver el amanecer a las 10 de la mañana. China es el país con la población más grande del planeta. Más de 1.400 millones de personas viven ahí. Los chinos no celebran Año Nuevo el mismo día que las personas de Estados Unidos a Europa. El primer día del año en China cae en la noche de Luna Nueva, que suele aparecer entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Eso quiere decir que cada año, el Año Nuevo tiene lugar en un día diferente. Pero eso no es todo. La celebración de Año Nuevo suele durar 15 días completos. Y ahora prepárate para que tu mundo se ponga de cabeza. Las galletas de la fortuna no se inventaron en China. Nacieron en San Francisco. Y hoy en día se producen más de 3.000 millones de galletas de la fortuna cada año. Pero por más que los occidentales crean lo contrario, obtener predicciones de galletas no es una tradición china. China es el país de las vías ferroviarias. Además, imagínate esto. Si combinaras todas las vías chinas, podrías darle la vuelta a la Tierra dos veces. Además, el tren más rápido del mundo es de China. El Shanghai Maglev, que significa levitación mágica, puede alcanzar una velocidad máxima de 431 kilómetros por hora. China presenta uno de los crecimientos más grandes del mundo. Y con crecimiento también me refiero a los edificios cada vez más altos que construye. En promedio, cada cinco días aparece otro rascacielos en alguna parte del país. Y a lo largo de un año, China suele construir al menos 73 de ellos. Otro dato que me voló la mente es que el helado fue inventado en China. Allí comenzaron a comer una comida similar cerca del año 200 a.C., cuando el arroz y la leche condensada se congelaban juntos al ser almacenados en la nieve. El tenis de mesa o el ping-pong es el deporte nacional de China. Y los chinos son muy buenos en él. Por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, los deportistas chinos ganaron cuatro medallas lloradas y dos plateadas en tenis de mesa. El número 8 trae suerte en China. La razón puede estar vinculada al hecho de que, en chino, la palabra prosperidad suena como la palabra 8. Probablemente no te sorprenda que los palillos chinos hayan aparecido entre 3.000 y 5.000 años atrás. Pero, ¿y si te dijera que los chinos usan hasta 45.000 millones de palillos cada año? Ah, por cierto, cuando usas un par de palillos chinos, utilizas más de 30 articulaciones, casi 50 músculos y miles de nervios en tu muñeca, brazo, hombro y dedos. Y si quieres celebrar la existencia de este instrumento para comer, puedes hacerlo el 6 de febrero, en el Día del Palillo Chino. ¿Alguna vez intentaste usarlos para tocar el piano? Y, por supuesto, cuando hablamos de China, es imposible no mencionar la Gran Muralla. Con una longitud total de más de 21.000 kilómetros, es la estructura construida por humanos más larga del mundo. La muralla tiene más de 2.300 años de antigüedad e hicieron falta cientos de años para construirla. A pesar de lo que la mayoría cree, no es una línea continua. No, tiene varias ramificaciones que se dirigen en diferentes direcciones. Además, no hay un muro en lugares que cuentan con una protección natural, como lagos y montañas. Pero, probablemente, lo más curioso de la Gran Muralla China es que fue creada con la ayuda de... el arroz. Los constructores utilizaron mortero, el cual consistía parcialmente en harina de arroz pegajosa. Como resultado, esta mezcla unía tan bien a los ladrillos que el césped o las hierbas no crecieron a través de la construcción. En el siglo XIX, China produjo el mejor grafito del mundo. Los fabricantes estadounidenses de lápices buscaban una manera especial de indicarles a las personas que sus lápices contenían este grafito de alta calidad. Y dado que en China el color amarillo se asocia con el respeto y la lealtad, los fabricantes comenzaron a pintar sus lápices de ese tono. China es también el hogar de los mundialmente famosos guerreros de terracota. Unos 8.000 soldados de arcilla creados para vigilar la tumba del emperador Xi'an. Los investigadores afirman que se necesitaron más de 37 años para crear este ejército. Tienes que agradecerles a los chinos por la invención del papel higiénico, aunque al comienzo no era para todo el mundo. Solo el emperador podía usarlo. Los platillos chinos suelen ser una mezcla de sabores aparentemente incompatibles. Pueden combinar sabores dulces, agrios, picantes y salados. Una de las razones para estas diferentes combinaciones inesperadas es que la medicina tradicional china afirma que todos los sabores deben estar equilibrados. A diferencia de la cocina occidental, donde la sopa suele ser la entrada, en China es parte del final. Ellos creen que esto ayuda a la digestión. Este país tiene su propia versión de pie grande. Su nombre es Yeren, lo que significa hombre salvaje. Supuestamente vive en algún lugar en medio de las montañas de la provincia de Hubei, que está cubierta de densos bosques. El pasatiempo más popular en China es coleccionar estampillas. Es más, está visto como un símbolo de estatus. Las cometas fueron inventadas en China hace unos 3.000 años. Los investigadores sostienen que los chinos utilizaban cometas hechas con seda y bambú para asustar a sus enemigos. Sin embargo, hoy en día es uno de los juguetes más populares entre los niños. Oye, si aprendiste algo nuevo, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la derecha o la izquierda y recuerda, quédate en el lado genial de la vida.